San José vive San José vive ¿Qué hicimos? No, hicimos una charla sobre el lavado de los dientes y hablamos sobre la historia de las mascaradas entonces les pusimos a hacer una mascarada para que ellos vieran que las mascaradas vinieron desde los indios y pasaron por los españoles y cada animal de ellos, ellos cogían las características de lo que era la mascarada, digamos del tigre lo que era el poder, lo que era el avance para el territorio de la jirafa, que ella era fuerte, que podía escalar y así con cada una de las mascaradas de los dientes ¿Vamos a tener actividades durante las vacaciones? Vamos a tener, se llama Sigue la Meta con el Rally de Actividades tener una charla sobre el ahorro desde muy pequeña y después vamos a tener actividades de juegos tradicionales y del 11 al 14 vamos a tener un enlace con una iglesia a la comunidad de Sagrada Familia para que ellos vayan afirmando sus valores valores de responsabilidad, de amor, de comprensión y vamos a tener diferentes fondos y no va a tener otra cosa ¡Tongues la Tierra, el Universo, el Cielo! San José vive 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 Gracias por ver el video.